Hoy aquí te entrego mi ser, todo lo que soy. Oh Dios, eres mi sosa, te sostengo en ti y todo yo soy por siempre. Yo soy la razón de mi vivir, la razón de mi existir. Eres un otro amor. Yo confiaré en tu cuerpo, Dios. Me encaminaré de tu mano, mi Señor. Yo hablaré de tu verdad, de tu bendición. No me alegro. No me alegro. No me alegro. Yo soy la razón de mi vivir, la razón de mi existir. Eres un otro amor. Yo soy la razón de mi vivir, la razón de mi vivir, la razón de mi vivir. Yo soy la razón de mi vivir, la razón de mi vivir. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo soy la razón de mi vivir, la razón de mi existir. Yres un otro amor. Yo soy la razón de mi vivir, la razón de mi existir. Yres un otro amor. Yres un otro amor. Yo soy la razón de mi vivir, la razón de mi existir. Yres un otro amor. Gracias por ver el video Gracias por ver el video